bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire en el día de hoy vengo a traerles class royale class royale pero hackeado osea con toda la versión premium con todos sus animes desbloqueados como ven siempre cada vez que entre voy a encontrar todo esto todo este tipo de cosas y que me salgo porque si no hay modo de hacer bueno tengo que hacer todo chicos mientras que pasa eso no olviden que tengo sorteo de 500 diamantes también a para mis suscriptores solo abajo en la descripción voy a dejar ese link para que vayan miren los pasos a seguir y también tengo un otro sorteo de 100 de sigamos a la meta de 100 suscriptores voy a dar 5 cajas de armas si pasamos esa meta voy a dar 10 pero primero cumplimos la meta a los 100 si se pasamos de la meta voy a dar 10 cajas de armas a los mejores suscriptores del canal y sigamos con el vídeo de class royale es la opción premium donde vas a encontrar todo desbloqueado todas las opciones todo va a encontrar y va a tener muchísimos premios no es mucho decir no conozco mucho del juego pero me he informado he buscado y les tengo la versión premium y ustedes se van a dar de cuenta ahorita de todos los premios que me saque solo por entrar y descargarlo todo ya todo todo eso me lo dan a solo por entrar al juego solo por entrar tú mire ya todos los dos avatars que están desbloqueados todos están totalmente desbloqueados solo me faltan estos pero mire solo por entrar la primera vez ya todo lo que te dan todo 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 para que vayan se suscriban dejen un like compartan ojo es la aplicación premium en la aplicación donde está todo desbloqueado donde pueden tener todos los abatars preferidos de ustedes así que sin con nada más que decir muchachos no olviden pasarse por mi canal dejar un like que es simplemente gratis y me haría muy feliz que se suscriban a mi hermoso canal y les voy a seguir trayendo muchísimas más aplicaciones como esta aplicación que yo sé que les va a fascinar así que no olviden suscribirse dejar su like comentar compartir invitar a su mamá a su papá a su primo a su hermano a su sobrino a todo su comunidad familiar a que se una este bello canal a esta bella familia y si nos vemos en un próximo vídeo muchachos hasta la próxima